Novena de Aguinaldos 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 Aguinaldos Novena de Aguinaldos Novena de Aguinaldos Novena de Aguinaldos Oración para todos los días Oración para todos los días Virísimo Dios de finita caridad Que tanto amaste a los hombres Que le diste a vuestro hijo La mejor plena de vuestro amor Para que, hecho hombre La sentada de una virgen Naciste en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy unitas gracias Por tan soberano beneficio En torno a él Os ofrezco la pobreza La humildad De más virtudes De vuestro hijo humanado Suplicando por sus neuméritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que el amor en el pesebre Dispongáis Nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio De todo terreno Que el Señor recién ha sido Tenga en ello Y con una Y muere eternamente Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oración a la Santísima Virgen María Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese por Madre Suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorable De vuestro adorable Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que lo aguardasteis vos Para que nos hagáis Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora Por nosotros Que somos tan pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones Proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego Por el amor que tuviste al divino niño Mi abrazo es en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el vientre Bendito es el bruto Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Buena por todos los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Buena en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Día séptimo Representemos el viaje A María y José Hacia Belén Llevando a un no nacido Al creador del universo Hecho hombre Contemplando la humildad De obediencia De ese debido Un indivino niño Que aunque de raza judía Y habiendo amado Durante siglos Su pueblo Con predilección inexplicable Obedece a un principio Extranjero Que forma el censo De población De su provincia Como si hubiese para él Algo que quisiese Aprovechar la ocasión De hacerse empadronar Como súbdito En el momento En que venía al mundo No es extraño Que la humillación Que causa repugnancia A la criatura Sea cosa creada Que tenga atractivo Para el creador No nos enseñó La humildad de Jesús A amar Esa hermosa virtud A Que llegue el momento En que aparezca El deseado De las naciones Porque todo clama Por este feliz acontecimiento El mundo Sumido en la oscuridad Y el malestar Buscando alivio A sus males Suspira Por su libertador El anhelo de José Y la expectativa De María Son cosas Que no puede explicar El lenguaje humano El Padre Eterno Se halla Impaciente Por dar su hijo Único al mundo Y verle Ocupar el puesto Entre las criaturas Visibles El Espíritu Santo Desea presentar Esa santa humanidad Tan bella Que el mismo Ha formado Con tanto esmero Queridos hermanos Y hermanas En estos días Previos a la Navidad Que es un tiempo bonito De reflexión Meditación En torno Al gran misterio El nacimiento De la Iglesia de Dios En la humanidad Prácticamente Jesús viene a hacer El cumplimiento De las profecías Del Antiguo Testamento Nos dice el profeta Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Miren Una doncella Está encinta Para luz Un hijo Y el hombre Que le pondrá Ser Manuel Que significa Dios con nosotros Palabras Muy significativas Y una gran profundidad Esta doncella Es la Virgen María Mujer pura Santa Inmaculada Exenta El pecado original Elegida por Dios Desde antes De la creación Para ser la madre De su hijo Muy amado Asimismo El profeta Nos habla El Emanuel Es Jesús El Dios con nosotros Cumplimiento De las promesas De Dios Es el Dios Intrahistórico Quien comparte Las alegrías Las tristezas Afugias del pueblo El hijo de Dios Debía asumir Los pecados De la humanidad Para podernos Otorgar la salvación La liberación En abundancia Eso es Desde el municipio De San José Caldas Bueno Esperamos que todos los que estén aquí conectados Rezando esta novena También estén en familia Yo creo que lo más importante De estas novenas De estas fiestas navideñas Es que compartamos con nuestras familias Con nuestros seres queridos Que estemos cercanos a ellos Ya que durante todo el año Estuvimos lejanos O no pudimos compartir con ellos Algo de comida Algo de rezo Y sobre todo Mucha alegría Claro que sí Tú ya lo has dicho Y bueno Recordarles que estamos muy contentos De poder tener ese contacto directo Con las personas De nuestro eje cafetero Obviamente en la espera Del niño Dios Que es tan importante Para todos nosotros Y por supuesto Para los niños Que son protagonistas De esta novena De Telecafé Y bueno Yo quiero preguntarte A ver ¿Qué recuerdas tú De la Navidad En tu casa? No sé La Navidad Yo siempre creo que es un espacio Para la niñez Cuando uno está de niño Reúnen a todos los primitos A todo el mundo A rezar la novena A que cuando uno estaba aprendiendo a leer Tenía que leer la novena Eso era El que no pasó la pena en ese sentido No hizo la novena Y por supuesto Ese tour que hacía uno Por todas las casas De los vecinos Para poder Ir a hacer la novena Y por supuesto Que la recompensa era buena Comida La recompensa era muy buena Y eso era el parche Todo el mundo se iba De casa en casa Yo no sé cómo hacían Para programarlo Como de a poquitos Para ir haciendo Como que las novenas No se cruzaran Y tanta comida Para tantos niños No, nosotros Como que la teníamos clara Cuando estábamos chiquitos Y esperamos que todos ustedes Niños que están allí también Viendo la novena De Telecafé También lo hagan Y disfruten De esta temporada Y pues bueno Que sea el momento Para desearle feliz Navidad A toda la gente Del municipio De San José En el departamento De Caldas Y por supuesto A todos ustedes Que están viendo Esta novena De Telecafé ¿Qué tal? Si vamos a una parte Muy interesante De esta novena Que son los gozos Claro que sí Vamos a cantar Y yo creo que Muchos de ustedes Que están ahí conectados Saquen su guitarra Su pandereta Su guacharaca Lo que sea Lo que sea A cantar Gozos para todos los días Gozos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven notarle santo 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 La violencia que hace verdaderos sabios. La violencia que hace verdaderos sabios. ¡Fuerte brazo! La violencia que hace verdaderos sabios. 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 Llega la violencia que hace verdaderos sabios. Abranse los cielos y lluvan de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, blota flor del campo. Ven que ya María previene sus brazos, que sus niños vean en tiempo cercano, ven que ya José con alelos sacros dispone de hacerse de tu amor un sagrario. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del trice, luz del deserrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi consante amigo, mi divino hermano. Ven ante mis ojos de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos, posernado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dicen mi llanto. Ven salvador nuestro, por quien suspiramos, ver a nuestras almas, ven notar de santo. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no nace, 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 no nace. Oración al niño Jesús Oración al niño Jesús Acordado dulcísimo niño Jesús Que hiciste la vulnerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos nuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad tan agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de la infancia Y nada será negado Llenos de confianza en vos, Jesús Que soy la misma verdad Os expones toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad buenaventurada Concédenos por los méritos infinitos De vuestra encarnación y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de vuestra divina promesa Escogerás nuestras súplicas Amén 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 Amé Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto es todo desde el municipio de San José de Caldas La transmisión de esta novena por Canal Regional Telecafé para el mundo entero Muchas gracias directivos de Telecafé a las personas que han hecho posible este día la novena El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Deciendo a ustedes que permanezca siempre, amén Os podéis ir en paz Muy bien, ¿no? Pues un agradecimiento especial para todas las personas del bello municipio de San José Que nos han abierto sus puertas y de qué manera, una gente muy cálida, qué chévere haber estado aquí, ¿no? Claro que sí, sobre todo viendo eso, cómo se disfrutan estas novenas Y pues a todos ustedes que están ahí conectados Recuerden que nuestro Canal Regional Telecafé está haciendo un recorrido por todos los municipios de nuestro eje cafetero Llevando las novenas y compartiendo con ustedes Claro que sí, mañana la cita es a la misma hora por nuestro Canal Regional Telecafé Para que sintonicen la novena, se hagan en familia, con sus amigos Y por supuesto, pasen un rato muy agradable, así como lo hacemos nosotros Compartiendo con todos los que están aquí y por supuesto con todos ustedes, nuestros televidentes Claro que sí, hasta luego, nos vemos y ojalá que disfruten mucho de la Navidad Feliz Navidad y próspero año para todos Feliz Navidad, señores María, creo que es hora de que nos vayamos Muchísimas gracias por todo, muchas gracias por el alimento Hasta luego, María, les deseamos lo mejor Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Navidad es Navidad Gracias, que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!